La Comisión de Cultura de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón está organizando la cena de gala Blanco y Negro con el fin de apoyar a los artistas del cantón. La actividad será el 14 de febrero a las 6 de la tarde en Barrio San Valentín, en San Isidro de El General. El 14 de febrero, se los comunico de antemano, estamos organizando una cena de gala que es de blanco y negro. La idea es una exposición de arte, entonces va a ser en lugares de sueños mágicos aquí en San Valentín, ahí donde lo estamos organizando porque tiene una vista hermosísima de todo Pérez Celedón. Vamos a tener un súper invitado especial de lujo que va a ser Ricardo Ramírez, que es el violinista de Éditus y también José Calderón, que es de aquí de la zona. Entonces desde ya están súper invitados, vamos a publicar la información sobre la cena en las redes sociales. Entonces para que estén atentos porque va a ser un evento como pocos se hacen aquí en Pérez Celedón. Ese día habrá una exposición de arte y se pueden vender pinturas. Vamos a tener una exposición de arte, de pintura y también de escultores de la zona. La idea es que se den a conocer, que la gente del lugar también, que la gente que lleguen a la cena también tengan la oportunidad de ver y comprar en ese mismo lugar una de las obras de arte que están ahí y apoyar, por supuesto, que es lo que buscamos, a los artistas del cantón. Parte de lo recaudado es ayudar a los artistas y seguir trabajando en más proyectos para apoyar la cultura. Parte, bueno, después de los gastos, si todo sale bien, pues la idea obviamente que es, una es ayudar a los pintores y artesanos también con un apoyo económico y también para seguir trabajando en proyectos futuros que tenemos un montón por delante. ¿Como cuáles? Bueno, tenemos una feria que queremos realizar, también que una parte es para una feria que estamos ahí montando para organizar con toda una noche, un día de actividades, desde Zumba hasta terminar con un concierto y un desfile de modas. Ese es uno de los que tenemos, tenemos otros que estamos ahí planeando por ahí. Sí, varios, varios, varios. ¿Como cuáles en el año? Sí, la idea es seguir trabajando por el cantón. Eso es lo que buscamos, ¿verdad?, en la comisión y en la Cámara. Esta comisión estuvo a cargo del proyecto de pintado de los postes de la ciudad general leña. Si usted desea obtener más información, pueden buscarlos en la página en Facebook de la Cámara de Comercio Pérez Celedón.